Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Emprende Mendoza Emprendedores de toda la provincia presentan frente a un jurado de expertos sus proyectos o ideas de negocios. Ya estamos recibiendo y seleccionando los proyectos para participar del programa. Ingresando en www.tumejoridea.com.ar Podés mandarnos detalles del mismo o por mail a tumejoridea.com.ar Ahora, tu mejor idea, también en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Niwil. Conducción Ana Clara Pronoto. Estuvimos reunidos con parte del equipo, comentando algunos de los proyectos y la manera en que están avanzando. Y había, por ejemplo, proyectos que eran muy de web virtual. Estaba el vino, la web del vino o el canal. Y me quiero saber qué les pareció eso, porque ya acá como que había un equipo detrás. Yo no terminé de entender bien cuál era todo el equipo que trabajaba detrás de él. ¿Quién podría invertir en este proyecto? Esa es mi pregunta. Quizás yo no lo estoy viendo. Y nos faltó que ella les comunique quién podría ser un inversor para ese proyecto. A mí me pareció también, había otro proyecto que había aún más que ese, que era el proyecto El Chico de las Fotografías. Era un libro fotográfico que básicamente iba enfocado solo a los 100 personajes que tenían, a los 360 personajes que habían sido fotografiados uno por día. Era un emprendimiento correcto, pero muy dirigido a un nicho muy específico, donde no generaban empleo limitado. Claro, era muy, muy... Muy cerrado. A unipersona, era unipersona, pero era un emprendedor también. Un buen emprendimiento, una muy buena idea, pero hay que ver si era lo que nosotros estábamos buscando a la hora de analizar. Por eso no hay que quedarse, porque la oportunidad de poder vender libros, esto te la da el programa. Bueno, soy fotógrafo hace 10 años, trabajo hace bastante de la fotografía, y hace un año, hace dos años en realidad, se me ocurrió la idea de hacer un proyecto personal. Nunca había hecho un proyecto personal y sentía que en Mendoza faltaba algo. Así que inicié un proyecto que se llama 365, que es básicamente una foto por día sobre algo relacionado con Mendoza y sobre todo con alguien relacionado con Mendoza, que me provoca admiración. Bueno, mi nombre es Lucas Grandán, tengo 23 años, y básicamente nuestro proyecto se llama Wine Social Commerce, es una plataforma online dentro de la que vamos a comercializar el mundo vitivinícola en sí. A corto plazo nosotros nos vamos a enfocar en lanzar al mercado nuestro producto y crear nuestra cartera de clientes. A largo plazo nosotros nos vamos a enfocar al mayoreo del producto terminado, ya que gran parte de nuestros ingresos provienen de la comisión de estas transacciones que se realizan en línea. Sabías que el Ministerio de Turismo de la Nación, a través de unos números del EGAJO, habilita las agencias de turismo en la Argentina. ¿Cómo pensás trabajar o con qué empresa o agencia pensás trabajar la parte de la venta vinculada a los servicios turísticos? Nuestro enfoque con respecto al turismo va a estar plasmado a agregarle un canal de venta al que ya está registrado. Seríamos un nexo, un intermediario, y en base a la publicidad que nosotros vamos a generar con nuestro sitio, indirectamente le estamos generando una ganancia al hotelero, al vitivinícola, ya que desde nuestro punto de vista no va a hacer falta que nosotros nos registremos, sino que vamos a ser como un intermediario, un nexo entre esas dos partes. Necesitas registrarte, te doy esa devolución. Lo que le dije básicamente fue, concentrarte en una propuesta sola. No tengas, o no busques la posibilidad de diversificar tu oferta porque vas a tratar de abarcar mucho y te va a quedar grande el zapato realmente. Entonces, haces foco, por ejemplo, en etiquetas que no estén en un mercado, en etiquetas que no estén quizás en una vinoteca, pero concentrarte en una sola propuesta. No trates de ofrecer turismo, ofrecer todas las bodegas, porque no vas a tener ni siquiera contacto con todas las bodegas. Y una consulta, ¿y cuál fue la respuesta de él? Te doy un tanto, me dijo, la verdad, en esta vuelta, lo que yo tenía pensado en la cabeza, te agradezco muchísimo, tengo que pensar de vuelta todo un montón, tengo que arrancar de cero, promesible. Un poco era eso, quizás, los emprendedores tienen esa ambición, porque tienen ganas de, de la noche a la mañana, hacerse ricos con una plataforma, con un modelo parecido de mercado libre tal vez, y atrás de mercado libre hay horas y horas y años y meses. Él hablaba de mandar los productos, la diferencia era cómo llegaban los productos a tu domicilio. ¿Por qué? Porque estábamos pensando en un mercado muy pequeño, pero cuando vos estás pensando en esa plataforma, tenés que pensar en un mercado global. No solo podés concentrarte en Mendoza, entonces, esos eran los aspectos a mejorar en este proyecto que me parece bueno, que nos hayan acompañado y que darán ocho sugerencias a mi mejora. Esto se trata de un vino espumante macerado con hierbas, que se parte de una base de un espumante extrabrutal que se lo macera con una mezcla de hierbas, 31 en el caso del rojo, y de esas 31 las son, se quedan amargos en el caso del bar. Es una propuesta interesante en un momento en que se está anualizando el consumo de espumantes en el mercado. ¿Cuánto trabajó ese hombre para hasta modificar la ley de vitimicultura? O sea, no... Un genio. Un genio. Un tiempo, un tiempo, un tiempo, un año. Impecable. Impecable el producto de Sampai y también veamos las fortalezas y las debilidades. ¿Qué estaba saltando? ¿Todo el plan de negocios? No, claro, volvemos a lo mismo. Acá es que le preguntamos, plan de negocios, ¿cuánto vendés cada botella? ¿A quién se la vendés? ¿Cómo la vendés? Pensemos que es un mercado muy competitivo, va a competir con Shandong, con Norton, con marcas tremendas. ¿Cómo está perfecta la idea? De hecho, ya estaba como en esa... El concepto. Esa problemática. Él tenía inquietud justamente de presentar una idea en un programa, de hacerla pública para que... Estábamos en el proceso de resguardar los derechos y de hacerlo público para que nadie tome esos mismos... O que si lo toman, después le tengan que pagar por el derecho, digamos, intelectual de haber creado. Ahora, de allí, al momento de ponerlo en una góndola, en un supermercado, en una vinería, faltaba tanto. Que esos 500 mil pesos, probablemente, en el acompañamiento hubieran sido una gota en el mar. Porque tenía que sumarse una cadena de distribución, tenía que sumarse alguna marca, tenía que sumarse... A ver, la competencia no solo a nivel provincial, nacional, latinoamericano, internacional. Entonces, ahí es donde nosotros... Es el momento de acompañar y explicarle a los emprendedores que queda mucho trabajo por seguir todo. Sí. La distribución es un tema clave en todos estos productos. O sea, cuando vos trabajás en cadenas de retail, si vos no seas el consumidor, tu producto no sirve. Vos te haces una gran idea, un gran producto, pero si no lográs la distribución o la llegada a tu consumidor, no te sirve nada. Lo vas a quedar en la corta de tu bodega. Y a mí, un proyecto que me encantó. ¿Cuál? El del Pancho Bus. ¿El Pancho Bus? ¿Qué puede ser algo que a lo mejor creo? Creo que rápidamente era un proyecto rentable a corto plazo. Si lo ponía ya funcionando, un proyecto muy rentable a corto plazo, con poca cantidad de dinero, sin embargo, que rápidamente podía generar. A mí me gusta esa dinamización, que es el rápido aprovechamiento del recurso aplicado y que da esta producción. Vos, ya sabés, podés mandarnos tu proyecto si a través de la página www.tumejoridea.com.ar o escribiéndonos un mail a proyectos arroba tumejoridea.com.ar En el próximo bloque, tenemos más ideas. ¿Cuántas veces tuviste una buena idea? ¿Pensaste en un proyecto de negocio y no pudiste concretarlo? Quizás porque no supiste por dónde empezar, no tenías experiencia o simplemente no contabas con el dinero suficiente. ¿Nunca te pasó estar en tu casa o en el trabajo pensando en la posibilidad de crear tu propia empresa? Llegó el momento. Envíanos un video explicando tu idea o contándonos de manera detallada de qué se trata. Decinos cuánto dinero necesitas, el tiempo para concretar el proyecto, si tenés experiencia y todo lo que consideres importante para hacer realidad. Esa, tu mejor idea. Si tu idea es elegida para participar en el programa, deberás exponerla frente a un equipo de expertos y van a ser ellos, junto con el público desde sus casas, quienes elijan el proyecto ganador cada semana. Vas a poder participar eligiendo el proyecto o la idea que más te guste y además vas a poder invertir apoyando a uno de los emprendedores y también ganar con ese proyecto o idea que te entusiasme. ¿Y vos, ya pensaste en tu mejor idea? Podés escribirnos o enviarnos tu mejor idea ingresando en www.tumejoridea.com.ar Muy pronto, tu mejor idea en la pantalla del 7. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Ahora, tu mejor idea. También en la radio. Lunes a viernes, 13.30 horas, en Radio Nihil. Conducción, Ana Clara Pronoto. Hay un proyecto más que también me gustó mucho que fue el de los gimnasios. Y desde la empresa te den esa posibilidad de poder hacer una actividad para el tema letargo, recreativo o para repensar el tema del estrés que te genera un trabajo. Es vanguardista el tema. Eso me encantó también. Y a eso también le pondría fichas. Eso me gustó mucho y le pondría fichas. Entiendo que a ese emprendedor también ayer me dijeron que le habían ofrecido ya está vendiendo ese proyecto en una bodega mendocina. En una importante bodega mendocina. Así que ayer, ayer me contó, me contaron. La idea es montar pequeños box de entrenamiento funcional en las empresas. Puede ser empresa, puede ser hospitales, bancos, cualquier lugar. Es algo muy práctico que se arma y se desarma en 10 minutos. Y sabemos que el beneficio de que los empleados de cada empresa puedan hacer actividad física en su jornada laboral son múltiples. Ya sabemos que la actividad física mejora un montón de cosas. El rendimiento de los empleados, la buena onda, el equipo de trabajo, un montón de cosas. Y con la chica de... ¿De las remeras? No, de la remera orientada. No, de la remera orientada. Ah, ese proyecto me pareció maravilloso y potenciar joven. Pensando en sus congéneres, a ver, está pensando en cómo prevenir un accidente de tránsito, cómo prevenir que no consuman drogas y que no consuman alcohol sus congéneres. Genial. Perfecto. Bueno, este proyecto es una innovación tecnológica educativa vial, donde a través de tecnología que es nuestra base, educamos en educación vial a la sociedad. A través de la tecnología, como vemos los simuladores, gafas virtuales, mostramos a la sociedad que esto puede cambiar, mostramos un cambio en la sociedad, en los chicos, que nosotros nos podemos educar y crecer a nivel educación. Qué lindo. La verdad, la felicito que son dos mujeres y son muy jovencitas, así que nada, excelente. ¿Cómo planean ustedes la monetización de esto? Porque tiene sí un alto grado de innovación, sobre todo en la parte de educación. Y obviamente los aliento a que ojalá el gobierno o quien está atrás de las licencias, cuando hace alguna infracción, nos obliguen a pasar por un tipo de programa para educarnos. Pero ¿cómo piensan ustedes la monetización de este desarrollo? Bueno, nosotros actualmente trabajamos para un municipio, lo cual buscamos solventar todos estos gastos con el premio, ojalá que ganemos el premio, para poder tener recursos y así poder abarcar a diferentes municipios donde tengan sectores de educación vial, seguridad vial, licencia de conducir para poder educar. Exacto, actualmente estamos trabajando con un solo municipio y como este proyecto se basa en tecnología, necesitamos el capital para poder solventar estos gastos que nos lleva la tecnología. Mirá, pero ¿verdad? ¿Cómo lo critican los conocedores del tema? Que no tenía, digamos, de alguna manera mucha aplicabilidad en el tema de la inversión y el retorno a la inversión, el ROI. El ROI no había un ROI, había un fin educativo, por eso para mí tenía una prioridad número uno. La educación. A veces es clave cuando vos tenés que monetizar tu proyecto. Entonces, tiene grandes ideas pero no saben monetizarlas, no saben hacerlas en Colombia. Claro. Ahí, por ejemplo, el proyecto de esta chica, ¿qué me acuerdo de nombre? Martina. 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 Martina Triviño. Martina Triviño. Un poco el desafío de esas es ¿qué le vamos a monetizar y hacer viable o rentable esta gran medida? Sí. A veces muchas cosas. Claro, bueno, eso está bueno destacarlo porque el cine educativo era genial, y no tiene que ver con el cine educativo. Estaba con la otra pata. Bueno, pero ahí cuando subimos yo la acompañé y la asesoré y le planteé que hiciera todo el tema de la alquiler a escuelas y que hiciera un proyecto donde fuese más integral con charlas acompañando y que la fuera llevando a pocas escuelas. Es que lo... O sea, pero que no se manejara solo con los municipios porque era como que todos estaban concentrados muy en el trabajo con un municipio. Y esto había que abrirlo a municipios, a centros juveniles, a gimnasios municipales, a... O sea, había una oferta, una oportunidad de venta de ese producto porque, a ver, si bien era un producto, había que verlo como un... Como lo mismo el exesqueleto, hay que verlo como productos, como productos a comercializar, que además tienen incidencia social, un triple impacto como el caso de los ladrillos estos de reciclar y demás. O sea, tenemos que verlo. Si tiene ese impacto, triple impacto, pero además tiene un impacto educativo y además tiene una rentabilidad económica, me parece que ahí es donde están, donde se unen todos los factores para poder potenciar esos proyectos. Y a esos chicos también les va a ir muy bien porque nos van a acompañar desde el Polo. Sí, van a mejorar ese proyecto que si bien es muy como casero, pero vale la pena. El diseño de los dispositivos de protección sísmica básicamente consiste en colocar este dispositivo entre la fundación de la estructura y la superestructura para evitar los daños que produce un terremoto en distintas construcciones. Nosotros lo hemos encarado en esta etapa para viviendas de interés social. Estos dispositivos se fabrican a nivel mundial, son muy utilizados inclusive en la región, en el país de Chile también se han utilizado en muchos edificios, pero todavía en nuestro país no son altamente utilizados. ¿Cuántos equipos de estos vos tendrías que vender para que tu modelo de negocio fuese sustentable? Bueno, nosotros hoy por hoy estamos en la etapa de hacer este prototipo diferente a los que hoy existen comercialmente en el mundo para poder generar una nueva patente. Estos dispositivos hay que ensayarlos. Lo que pasa es que lo más caro de estos dispositivos es el molde. Entonces nosotros para amortizar ese molde tenemos que fabricar en serie. Nosotros tendríamos que ya tenerlo seriado y esto podría ser una cantidad. Estás en etapa de investigación y desarrollo. Estamos en esa etapa de investigación y desarrollo. que todavía no tenemos plan de negocio. No hay un plan de negocio definido pero sí, bueno, la idea es hacer conocer la idea. Dispositivo de agregamiento sísmico. Una gran idea, todavía mucho por caminar con esa idea, por eso también era excelente. Pero, por ejemplo, hubieron otro proyecto el de los ladrillos estos reciclados y el de las columnas que disminuían los tiempos de construcción que eran excelentes esos proyectos. Por eso, a la hora de ganar o de votar un proyecto, nosotros creo que nos enfocamos en el que mayor cantidad de requisitos cumplía de todo lo que pedimos desde el primer programa que era innovación, plan de negocios, rentabilidad. Creo que eran los tres ítems en los que nos habíamos basado. Y de todos estos proyectos el que cumplía esos requisitos en la mejor, en mayor medida era el de Pet Sour. Capacidad de inversión, o sea, era el Pet Sour. Los demás no plantearon cómo querían que nos acompañaran los inversores. Entonces, también esos son detalles o tips para darle a los próximos emprendedores que vayan con todos esos conceptos más o menos claros. Y vos, desde tu casa, recordá que podés seguir todos estos emprendimientos que están siendo emitidos a través de esta pantalla de Canal 7 para invertir, para apoyar, para asociarte, para lo que vos quieras colaborar también, ¿por qué no? Si es que no te animás a mandarnos tu idea a proyectos arroba tu mejor idea punto com punto ar para participar por el gran premio de los 500 mil pesos. Somos parte de una nueva generación que vive hidratada. Una generación generadora de ideas. Ideas tan buenas como la botella Ecoflex de Bonacqua. Más liviana y más fácil de reciclar. Porque cuidar el planeta también es una buena idea. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Si volviera a tener 20 años ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edebsa. Toda la energía puesta en vos. ¿Cuántas veces tuviste una buena idea? Pensaste en un proyecto de negocio y no pudiste concretarlo. Quizás porque no supiste por dónde empezar. No tenías experiencia o simplemente no contabas con el dinero suficiente. ¿Nunca te pasó estar en tu casa o en el trabajo pensando en la posibilidad de crear tu propia empresa? Llegó el momento. Envíanos un video explicando tu idea o contándonos de manera detallada de qué se trata. Decinos cuánto dinero necesitas, el tiempo para concretar el proyecto, si tenés experiencia y todo lo que consideres importante para hacer realidad esa tu mejor idea. Si tu idea es elegida para participar en el programa deberás exponerla frente a un equipo de expertos y van a ser ellos junto con el público desde sus casas quienes elijan el proyecto ganador cada semana. Vas a poder participar eligiendo el proyecto o la idea que más te guste y además vas a poder invertir apoyando a uno de los emprendedores y también ganar con ese proyecto o idea que te entusiasme. ¿Y vos ya pensaste en tu mejor idea? Podés escribirnos o enviarnos tu mejor idea ingresando en www.tumejoridea.com www.tumejoridea.com.ar Muy pronto tu mejor idea en la pantalla del 7 Ahora tu mejor idea también en la radio lunes a viernes 13.30 horas en Radio Nibuil conducción Ana Clara Pronoto Estos son algunos de los proyectos que avanzan luego de presentarse en el programa Bueno, les cuento nuestra idea nuestro equipo de trabajo ha desarrollado una pequeña máquina semi-automatizada que tiene por objetivo solucionar los problemas de malnutrición y desnutrición de toda la Argentina Esta máquina va a producir brotes y germinados esto está catalogado a nivel mundial como un superalimento pocos países tienen legislación sobre esto en un concepto que se llama alimento funcional Los Valdo gana el primer programa cuando compite con otro chico que se llama Marcos que produce un superalimento un superalimento un superalimento me encantaba una semida maravilloso el proyecto ese proyecto amerita poder darle una visual y creo que rápidamente consiguió inversores después del programa tuvo las ofertas de unos inversores para poder trabajar en ese proyecto de la máquina estuvo buscándola está ahí también otro problema que es que él tampoco se había definido muy bien cuál iba a ser su plan de negocio o cuál era su fotografía cada cuatro años él tenía también un gran invento y potencial de hacer un montón de cosas pero no sabía si tenía que encarar un negocio de retail con los superalimentos si tenía que encarar un canal de oreca por ejemplo hotelería, restaurant y catering para desarrollar canales no sabía si lo tenía que vender no sé tenía esas nubes bueno, ese es el gran desafío del emprendedor la diferencia entre inventar y emprender y plasmar esa diferencia nosotros la vemos en el ganador del programa ¿qué pasó con esto que se definió al final entre el exoesqueleto y el retail? yo quiero saber la fundamentación el exoesqueleto era un proyecto que no había un plan de negocio y el problema que él tenía es que él es un inventor y su invento lo que tiene que generar como oportunidad de emprendimiento el invento que es el exoesqueleto como invento es genial como invento es genial y sobre eso él tenía que enfocarse primero porque no es médico además entonces nosotros observemos que esto es un invento que afecta temas vinculados a la medicina que para eso hay médicos hay biomédicos y hay un montón de ingenieros que están trabajando en temas vinculados a estas máquinas que acompañan las mejoras pero también era poco serio por parte del jurado pensar en que si no había un plan de negocio de un proyecto de verdad que fuese viable ¿qué es un exoesqueleto en el proyecto? ¿qué sucede? que él al poner el centro de rehabilitación como una prioridad número uno el exoesqueleto no tenía rentabilidad o sea le quedaba una rentabilidad al 30% en el proyecto entonces eso no es un emprendimiento por eso es un maravilloso inventor pero cuando quisimos acompañarlo le quisimos dar todas las sugerencias de mejora para que él se enfocara en lo que él había inventado porque él es un inventor pero demuestra que no es un emprendedor y es que tu mejor idea premia a los emprendedores Ted Sauer era un emprendedor porque trajo un gran proyecto de negocios con una viabilidad de inversiones con unas inquietudes vinculadas a cómo iba a crecer la franquicia y cuánto iba a generar el empleo todo eso era muy importante haberlo estudiado haber presentado el momento de la final y eso le faltó al señor de los exoesqueletos Waldo de los exoesqueletos esto puede cambiarle la vida a las personas por lo tanto creo que es un proyecto muy importante pero viendo la producción financiera que vos nos presentás observamos yo por lo menos observo que tenés un gran nivel de rentabilidad en la producción de los exoesqueletos lo que se pierde cuando estamos viendo el tema de tener el mantenimiento del centro de rehabilitación eso hace que quisiera que me expliques por qué sacrificás ahí cuando podrías solamente dedicarte a producir y qué nivel de empleabilidad podrías generar estas proyecciones que para 2018 planteas ventas totales por más de 22 millones para 2019 32 millones y para 2020 36 millones el centro de rehabilitación sirve como punto de venta de los exoesqueletos necesariamente tenemos que hacerlo funcionar y mostrar los resultados ahí a partir de tener esta potencia de trabajo de estos 14 exoesqueletos podemos en nuestro quinto o sexto mes que es donde pensamos llegar a nuestra plena capacidad podemos brindar unas 2.240 horas facturables para las cuales necesitamos 140 personas lo importante sería para los emprendedores que viven ahora hay un montón de emprendedores que como dice Silvana son inventores y que le falta la parte comercial o la visión comercial la visión más del desarrollo del negocio y ver a largo plazo porque el emprendedor no puede ver a uno o dos años el emprendedor tiene que ver a 10 años como va a desarrollarse ese emprendimiento lo que digo es si vos sos emprendedor tenés una gran idea pero te consideras más un inventario que es un desarrollador de negocio buscás un cierto para negocio buscá una parte un socio un amigo o un mismo inversor que te acompañe que te ayude a desarrollar que tenga esa visión comercial o de negocio por ahí a uno le falta cuando nosotros invertimos invertimos en gente invertimos en el equipo en las personas no invertimos en ideas en la lista los programas en los pocos segundos que tienen presentan la idea porque se tomen un tiempo para presentar también su modelo de negocio eso es importante porque a la larga nosotros que los tenemos que evaluar según estamos viendo es la idea pero no estamos viendo la rentabilidad estamos viendo un poquito más allá del negocio entonces quizás está bueno de que en su pitch en su discurso puedan mechar entre lo que es la idea y lo que es el negocio eso estaría bueno para la rentabilidad la semana que viene conoceremos más emprendedores nuevas ideas todos ellos compitiendo por el premio final y para financiar sus ideas tu mejor idea domingo 20.30 acá en el 7 2 3 3 4 4 5 5 6 6 13 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 12 11 12 12 Gracias.